¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Una imagen para quedarse embelesado, sin duda uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Pues defensa de 4 hoy en lo que parece un claro 4-4-2. Yo veo un centro del campo muy fuerte que es en definitiva el objetivo cuando se utiliza este sistema. Algo que suele ser frecuente en un equipo que pretende jugar al contraataque. Los jugadores van a tener que mantener un alto nivel de disciplina en la parte del centro del campo más cercano a los defensores. Para de este modo ayudar a la zaga y sacar la pelota jugada. Ya sea por medio de pases a los costados o filtrados por detrás de la defensa rival. ¡Comienza el encuentro! Retrasan el balón y vuelven a empezar. ¡Pega! Jesús Molina. Sánchez. Hay un defensa desmarcado en la banda. ¡El esférico sale despejado! ¡Grantísimo control! ¡Balón arriba! Abre el juego a las bandas. La controla y tiene espacio. ¡Grantísimo control! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Abre el juego a las bandas! Balón para arriba Hasta ahora todo ha ido a la mar de tranquilo A ver que se saca de la manga Quiere jugarla rápido hacia adelante Miguel Ponce El Guadalajara trata de crear juego Sin duda hoy se están imponiendo Los defensas y las líneas medias Esto será saque de lateral El Guadalajara trata de buscar esa chispa Sánchez Se trastabilla Balón en largo Es una delicia ver tocar el balón a este equipo A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera Miguel Ponce Optan por retrasar esa pelota El Guadalajara Lleva la batuta Pero no está muy inspirado Que digamos La manda arriba Miguel Ponce Y eso va a parar justo al medio Un despeje providencial Decide mandarla hacia adelante Aquí estamos esperando a que alguien marque Balón en largo Busca una buena jugada Un balón atrás La presión surta efecto La mete al área Juega hacia la banda Ahí Ahí andado listo Y vuelta a empezar Ese marcaje lo obligó a retrasar Ese marcaje lo obligó a retrasar Dentro medido Dentro medido El siluato del árbitro señal al final de la primera mitad Buen fútbol hasta ahora Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte Esta primera parte Va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles Pero muy táctico Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy eficiente Y en ataques prácticamente nulos Incapaces de disparar ni una sola vez a puerta Bueno, empate a cero Y todo por decidir Y el balón vuelve a rodar Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así Me gustaría El comienzo de la segunda parte Te dio una cosa Va a ser espectacular, emocionante Intenta quitársela de encima Busca una buena jugada Balón para arriba La recibe La juega hacia la derecha La juega atrás Quiere subir el ritmo Abre el juego a las bandas Sánchez Está hecho un mago del balón Fuega hacia la banda ¡Qué habilidad! Desde ahí debe intentar centrar Y una pelota rasa La manda arriba Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Quiere jugarla rápido hacia adelante La centra Intenta despejar la pelota Balón arriba Balón arriba La gana este El árbitro pita Y señala falta Advertencia verbal Para la próxima Cuidadín ¡Y remata! El Guadalajara Trata de crear fuego Miguel Ponce Balón centrado Otra ocasión malograda Avanza por el centro Buen robo de balón Y contragolpe Eleva el balón Con gran clase ¡Qué buen balón adelante! Busca una buena jugada Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Gilberto Balón en largo Ya solo quedan 10 minutos ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! Quiere subir el ritmo Jesús Molina El Guadalajara Busca desesperadamente el gol Y esta podría ser su última bala en la recámara La sacó la defensa ¡Corner! ¡No se complica! Está solo El Guadalajara Tiene que marcar como sea Esta podría ser la última bala que le queda en la recámara Aquí está el pitido final El partido concluye Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos Los defensores han vivido una tarde tranquila ¿Cómo has visto el partido? Se marcha con un empate No creo que estén satisfechos del resultado Pero toca seguir trabajando Termina así la función Gracias por estar con nosotros hoy, Julio Mil gracias, Carlos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!